Bienvenidos a la tercera aula, Seguridad, Precauciones, Consejos y Recomendaciones. Entonces, para partir, vamos siempre a ver, y muy importante, antes de pedalear incluso, les recomiendo que siempre hagan una revisión al estado de la bicicleta, para ello, vamos a siempre revisar, esto pueden hacerlo una vez al mes, vamos a revisar la soldadura de todas las uniones de la bicicleta, esa unión, la del marco, vamos a revisar, que no tenga ninguna, limpiamos bien también para ver si hay alguna fisura, damos vuelta, de esta forma, ok, revisamos, cierto, por acá, en todas las uniones, cierto, revisar que no haya ninguna tresadura, ok. El estado también de los neumáticos, ya, que no estén lisos, cierto, si están lisos, porque ya, hay que mejor cambiar, que no estén rajados, ya, muchas veces tienen vidrios incrustados, y aún no se pincha, bueno, al revisar, te puedes dar cuenta, y así, cierto, sacarlo antes de que se pinche. Vamos a revisar los neumáticos, cierto, revisamos también la presión del aire, ya, para ello, vamos a mirar, cierto, el neumático, acá, y vamos a encontrar la, donde salgan unos números con, cierto, al lado de esos números, va a ver los PSI o los BAR, ya, ambas son unidades de medida de la presión del neumático, y va, y te muestra acá el neumático, el máximo de presión y el mínimo de presión, ok. La idea es que estemos entre el máximo y el mínimo, ya, si está muy blando, es porque le falta, y es mejor echar, cierto, aire, para que maniobres mejor en la ciudad, o en el cerro, cierto, donde tú practicas. Entonces, es importante acá, revisar acá, te va a decir aquí, este neumático, acá dice PSI de 50-85, o sea, 50 es lo mínimo, 85 PSI es lo máximo, ya, y en los bombines, ahí puedes ir viendo, a ver, te lo muestro acá. En los bombines acá podemos ver los BAR o los PSI y van indicando, no sé si una cámara ya alcanza a captar, aquí mismo, ya, los PSI o los BAR que podemos echar, ok, en los neumáticos, ok. Si no, tengo bombines de este estilo, ya, y están los bombines de mano, cierto, hay algunos con medidor, si no, también, a una vieja técnica acá, ya, ni muy duro, ni muy como palo, ni muy blando, ok, cosa que nos permita andar bien en la ciudad, ok. Entonces, otra cosa importante también, el estado de los radios, de los radios, cierto, que no estén sueltos, ya, tienen que estar, uno puede aquí, ir apretando acá, si hay alguno suelto, es porque también debemos apretarlo, cierto, llevarlo a un servicio técnico. En la siguiente aula también les voy a enseñar cómo apretarlo por ti mismo, y, entonces, ver que, que gire bien, cierto, que no esté frenado. Otra cosa, muevo acá para que no, no, si se mueve algo, cierto, si no, no, no está bien apretado, hay que apretar, cierto. Y como les digo, en la siguiente aula les voy a enseñar cómo ir ajustando la bicicleta. Pero siempre revisar antes de andar, ok. Escuchar tu bicicleta. Si me subo y suena algo extraño, ver, bajarme, qué me está sonando, ok. Esas son cosas importantes que prestemos atención, ya. El estado, cierto, de los frenos, de acá, de los pedales, que nada, que nada se mueva, que esté suelto, ok. Y, qué más, revisar, bueno, el estado de la cadena, también es importante, ok. Una cadena que esté muy seca, ya, y se puede cortar. La idea es que, en el caso que no tengas aceite, y que tu cadena esté muy agrepada, por decirlo así, aceite de cocina, aceite de cocina, yo mismo me echo en las manos y le voy echando a la cadena, ya. Ahí está. Le falta, le falta un poquito de aceite para su mejor funcionamiento. Ok. Revisar también el estado de los pernos, ya. Ese perno de acá, el perno de acá, las tuercas también. Y ver que no estén sueltos ni rodados, ok. Eso es importante, si no, se puede ir cambiando. Y, bueno, eso a grandes rasgos, cierto, lo que recomiendo, cierto, antes de andar en bicicleta. Entonces, para continuar, les voy a comentar sobre la normativa ciclista. El uso de casco, ok. Acá nos muestra el casco, ya. El uso de casco, cierto, que es muy importante. Al fin y al cabo, si nos evitamos, cierto, lo mal lamentable, gracias al uso del casco. Importante que el casco te quede, no te quede suelto, ya, que sea de tu tamaño, ok. Y siempre ocuparlo cerrado, ok. Que no, cómodo, cierto, bien ajustado. Otra cosa importante, vamos a ver el casco por acá. Son, al momento que se cae el sol, cierto, el uso de la luz blanca adelante y una luz roja atrás, ya. Es importante ese orden. Así nos permite ver, ah, el ciclista va, viene de frente o el ciclista va, se va alejando, ok. Importante. Entonces, otra cosa al respecto es siempre utilizar ciclovía, si es que hay. En el caso que no haya ciclovía, usas la calle por el lado derecho, ya. Si a niños menores de 14 años les está permitido andar en la vereda, ya, y también a niños menores de 7 años acompañados de un adulto, también pueden andar por la vereda. Ya, personas con discapacidad o adultos mayores, ya. Ya, ellos también está permitido que anden por la vereda. Los demás, por la calle, siempre mantengo el lado derecho, cierto. Y todos mis sentidos, cierto, siempre atento. Y en este caso, recomiendo que no vayan con audífonos, ya. Siempre es bueno estar ahí escuchando, viendo. Con todos mis sentidos, alerta, ya. Alerta de mi posición también, para no hacerme daño, como les comenté. Y, bueno, en el caso cuando te enfrentes con un cruce peatonal, ya. Y, según lo que dice la ley, debes ir al mismo, a la misma velocidad que van los peatones. En el caso que este cruce peatonal haya mucho flujo de gente, tienes que bajarte de tu bicicleta y pasar caminando. ¿Ok? Cuidado con esos cruces, ya. Entonces, como les dije, nada, te distraiga, audífonos, nada, siempre atento. Y, desde media hora después de la puesta de sol, hasta la media hora antes de la salida del sol, ya, uso del chaleco reflectante. Acá tengo uno en mi bolsito acá. Entonces, como les dije, desde media hora después de la puesta de sol, hasta media hora antes de la salida del sol, chaleco reflectante, ya, para la bicicleta. Bueno, para ti, en este caso. Hablando de los reflectantes, ya también podemos ocupar de estos reflectantes. Acá voy a sacar este. Ya se puede ir colocando en cualquier parte. Este es un tipo de reflectante. Acá, en la rueda, es que otro tipo de reflectante. Entonces, la idea es que seamos visibles, ¿cierto? Y, sobre todo, en los días de lluvia y, sobre todo, ¿cierto? En la noche, ¿ya? Importante que te vean, que sepan para, si es que vas, ¿cierto? Te vas alejando con la luz roja, ¿cierto? O se te viene acercando con la luz blanca, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces. Otro consejo que te puedo dar. Y, ah, te lo voy a mostrar. Espera. Vamos a hacerlo en esta bici. Damos, bueno, así. Ya. Entonces, siempre cuando voy en la ciudad, en este caso, ¿ya? Con más autos, ¿cierto? Siempre el contacto visual con los que van manejando también es importante. En el caso que yo necesite, ¿cierto? Doblar. Bueno. Puedes, ¿cierto? Mirar al que viene de atrás. O, y con tu mano, ¿cierto? Señalizar. Que voy a doblar hacia allá. Y esperar a que el chofer te diga, ah, sí. Dale, dale. Ahí me tiro, ¿ok? Siempre atento a los que te van... Porque no es la idea, yo voy aquí, quiero doblar. Ah, voy a doblar y no miro. No tiene sentido. La idea es que, ya, miro y ese contacto visual me vio, ¿cierto? Sin perder, ¿cierto? Atento también a hacer frente, ¿cierto? Y ahora puedo doblar, ¿ya? Lo mismo hacia la derecha o a la izquierda. Y la idea es que siempre estemos en contacto con el manubrio, ¿ok? Eso, ya, es importante. Pero en este caso, si quiero doblar o hacer una maniobra, voy mirando, ¿ya? Siempre puedo hacerlo, ¿ok? Entonces, otro consejo es que siempre, siempre cuando salgas, ya, lleves un kit básico. Ya, en este caso, y de natación, tu agua, tu juguito, de fruta ojalá. El bombín, por si acaso, ¿cierto? Si es que pinchamos, una cámara de repuesto, ¿ya? En el verano, ocupar bloqueador. En el invierno, ocupar guantes también. Ya que cuando andamos en bicicleta y obtenemos velocidad también, la temperatura baja mucho más de lo que hay en el ambiente. Así que, se los recomiendo. Bien abrigado, ¿cierto? Nada, te incomode. Ojo. Es muy importante. Quizá una chaqueta más, no como esta, que quizá se pueda enredar, te cuelga, no. No es recomendable. Es siempre como lo más ergonómico, no sé, preocupado en ese sentido de que no se vaya a enredar nada en la bicicleta, ¿cierto? O que te dificulte el maniobrar, ¿ok? Llevar tu candado. Ojalá que sea un candado macizo, ¿ya? Que no sea de estos candados que son ahí de baja gama. Ojalá te recomiendo algo mejor. Y, como dije, uso de reflectantes. Y otra cosa, el frenado, ¿ok? Hay algunas bicicletas que, bueno, acá no tengo ninguna, por ejemplo, de frenos de disco, que son muy sensibles al frenar. Y si no tienes experiencia, puedes frenar de cierta forma en que es tan fuerte el frenado que puedes salir hacia adelante, pulsado hacia adelante. Entonces, te recomiendo que siempre frenes primero, sobre todo en las bajadas, ¿ya? Con el freno trasero. Freno trasero y una vez que ya tengo más, menos velocidad, ahí puedo el freno delantero, siempre manteniendo, ¿cierto? Mi peso hacia atrás para que no se vaya a levantar la rueda delantera, ¿cierto? Y así evitar esos accidentes, ¿ok? Entonces, acá les voy a comentar un poco sobre la eficiencia al pedalear. Con dos conceptos. La cadencia. La cadencia es la velocidad, ¿cierto?, del pedaleo por minuto. Las revoluciones por minuto en la cual yo pedaleo. Y la resistencia, ¿cierto?, es la fuerza que tengo que aplicar para mantener el movimiento de los pedales. Entonces, la eficiencia al pedalear está en el equilibrio de la cadencia y la resistencia, ¿ok? Entonces, mantener ese equilibrio, ¿cierto?, de este esfuerzo que yo hago, ¿cierto?, con esta resistencia, con la cadencia, para que sea aplicando siempre prácticamente el mismo esfuerzo, ¿ya? Para una subida, con una bajada, ¿ya? Y ahí vamos jugando con los cambios, ¿ya? Y a continuación, te voy a mostrar aquí una foto para que vamos viendo cuál es la mejor relación de los cambios de acuerdo al terreno que yo estoy pedaleando, ¿ok? Entonces, para las subidas, o las cuestas, ¿cierto?, cuando voy en subida, vamos a ocupar, ¿ya? Bueno, acá les voy a mostrar un cambio, ¿cierto?, va el que controla los platos, los tres platos, que la mayoría de las veces tienen tres platos acá. Tres platos, ¿ya?, con uno de los, perdón, los tres platos, ¿cierto?, y el otro cambio, ¿cierto?, va a controlar los piñones, ¿ok?, los de atrás. Entonces, para las cuestas que van hacia arriba, vamos siempre a ocupar los platos que son más pequeños, ¿ok?, el plato más pequeño y los piñones más grandes, ¿ok? El plato más pequeño y el piñón más grande va a generar, ¿cierto?, que la bicicleta sea muy liviano el pedalear y por ende va a ser, ¿cierto?, esa cadencia, ese pedaleo constante, ¿cierto?, la resistencia va a ser mucho menor al momento de subir, va a ser más fácil pedalear y no te va a costar. En cambio, si vas en un terreno plano, ¿ok?, y vamos a ocupar, acá como está puesto acá, el plato intermedio, ¿ok?, y vamos a ir jugando con los piñones que son más pequeños, ¿ya?, para obtener mayor velocidad, ¿ok?, en el plano. Ah, entonces, como les decía, al principio, en las cuestas, plato pequeño, piñón grande y puedo ir jugando con estos piñones, ¿ok?, con estos 1, 2, 3, 4, ya, piñones vamos a ir jugando en estas cuestas, ¿ok? Más abajo no sería, no sería muy recomendable, te costaría más, habría mucha resistencia y tu cadencia sería mucho menor, ¿ok?, Entonces, como en la imagen, ¿cierto?, si yo quiero adquirir la mayor velocidad de la bicicleta, voy a poner, ¿cierto?, acá en los platos, en los piñones, el cambio al plato más grande, a este de acá, y en los piñones, el más pequeño, ¿ok?, la mayor velocidad va a ser plato grande y el piñón más pequeño. Así va a ser cuando podamos obtener la mayor velocidad, va a ser el cambio más pesado, pero vamos a obtener mayor empuje, mayor velocidad, ¿ok? Eso sería respecto a los cambios. Ah, importante también comentar, como en la siguiente imagen, un mal uso de los cambios sería, ya, cuando, por ejemplo, ponemos el piñón, perdón, el plato pequeño, ya, plato pequeño con el piñón pequeño, ya, eso va a causar que la cadena, como el plato pequeño está acá, a este lado, y el piñón pequeño está acá, va a causar que la cadena quede así, y al quedar así, va a haber una demasiada tensión de la cadena, ¿ya?, y un mal uso de los cambios, ya, entonces, si tuviese que la cadena quede así, te aconsejo que vayas siempre teniendo eso en mente de no sobrepasarme, ¿ya?, si estoy con platos pequeños, voy a ocupar los piñones grandes, si estoy con los platos grandes, si estoy con los platos grandes, voy a ocupar los piñones pequeños, ni siquiera, ni nada, tranquilo, normal, un cupón del medio, con los piñones siempre del medio, ¿ok? Eso sería el tema de los cambios, importante porque sí, se desgasta mucho menos la turbicicleta, en este caso, ¿ok? Ahí. Ya, continuando. Entonces, y les quiero recomendar también una página web, ¿ya?, para poder planificar nuestras rutas, ¿ya?, esta se llama bcimapa.org, ¿ok? Es como un estilo así a la aplicación como del mapa, ¿cierto?, yo pongo el origen y el destino, y me va a indicar, ¿cierto?, la mejor ruta, ¿cierto?, con signo vía, ¿cierto?, me los va a mostrar y así podemos elegir el mejor trayecto, ¿ok? También me va a mostrar lo que son los talleres de bicicleta, si es que, no sé, haya pinchado o no tenga algún repuesto, me indica todos los talleres cercanos, ¿ok? Y, por último, recomendar también, por ejemplo, si quieres pasear en tu bicicleta, quieres conocer más gente, a meterte en la página ciclo, recreo, vía, ¿ya?, que son una, que cierran las calles, ¿cierto?, los fines de semana, y puedes ir a pelear de forma segura, con tu familia, ¿cierto?, hay puntos para hidratación, hay hasta ahí stand donde puedes, ¿cierto?, recrearte en ese momento. También está el movimiento de los furiosos ciclistas, los ciclistas furiosos, ¿cierto?, que hacen una cicletada en el mes, ¿cierto?, en la ciudad. Bicicultura.cl, también hay bastante información interesante que puedes indagar. Y, por último, Energía Humana.cl, que ellos están encargados también de promover el uso de la bicicleta a nivel país, ¿cierto?, con propuestas. De hecho, están pidiendo firmas para las próximas propuestas en pro a el uso de la bicicleta quema calorías al andar. Con eso, finalizamos en la urna número 3.